En 2005, dando a conocer sus primeras canciones en radio, fue telonero de Franco De Vita. Oigan, a nivel internacional, él abrió los shows de Franco De Vita, además. Cristian Castro y Mijares. Recibió premios sobresaliente en... Artista Joven del Año 2006. Y en 2008... Ingresó al Grupo Real. Señoras y señores, actualmente él es el coordinador de la Escuela Artística de la Fundación Salvador del Mundo en San Salvador. Así es, con ustedes, Gustavo Lechuga. Bienvenido a la escena, un aplauso para Gustavo Lechuga. Y aquí está nuestro querido Gustavo. Bienvenido. ¡Buenarosa! ¡Arriba, arriba, arriba!